Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El deber de la humanidad Y vamos a Génesis capítulo 2 versículos 15 al 18 Génesis 2 versículos 15 al 18 dicen Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo cuidara Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal No comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás Ya hemos dicho que el ser humano fue creado De una manera muy significativa, muy particular, muy especial Con una delicadeza, con una dedicación total de la divinidad Para poder crear al ser humano Eso hace que nosotros tengamos un valor incalculable Por eso el Nuevo Testamento dice que nosotros no fuimos comprados con sangre Ni con ningún metal, ni por algún valor humano Nosotros valemos la creación de Dios, la redención de Dios, la sangre de Cristo Jesús En fin, pero el punto hoy es que Dios le dio tareas al ser humano Mencionemos tres de ellas En Génesis capítulo 2 y versículo 8 Encontramos que Dios le dio a Adán un huerto Su hogar perfecto Ahí le dio su hogar, pero le puso una tarea Adán y Eva debían cuidar y cultivar Ese hogar que les había dado Ese huerto que estaba allí Sí, debían cuidar y debían cultivarlo Porque cuando Dios da un privilegio También da una responsabilidad Número 2 Les dio alimento En Génesis capítulo 2 y versículo 16 Ahí está la dieta original, la dieta divina Porque eso se ajustaba para el cuerpo del ser humano Aunque Dios añadió algo, ¿verdad? De todos los árboles puedes comer Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal Así que le dice de todos puedes Pero menos de eso Le dio entonces un deber Y el deberá, aliméntate de lo que te estoy diciendo Menos de uno Y número 3 También Dios le dio en este caso al varón, a Adán Le dio una esposa que la Biblia la denomina Ayuda idónea en Génesis 2.22 Alguien que Adán debía amar Alguien que iba a estar con Adán para compartir Para convivir Dios le dio a Adán una compañera para que la cuidara A tal punto que dice la Biblia en Génesis 2.24 Que llegarían a ser una sola carne Por supuesto que había otros deberes Pero he mencionado nada más estos ¿Por qué razón? Porque cuando Dios creó a la humanidad Aún el pecado no había entrado El hombre tenía privilegios juntamente con la esposa Claro que sí Pero también tenían deberes que llevar a cabo Dicho de otra manera Dios nos sigue dando a nosotros muchas bendiciones Muchas bendiciones Pero también nos da muchos deberes para cumplir Muchos deberes para cumplir Y a lo largo de la Biblia podemos ver todo lo que Dios nos da Y podemos ver también como Dios nos envía a cumplir esos deberes Claro que son para nuestro bien No son una carga No son un fastidio para la raza humana No es algo que se le ocurra al Señor para incomodarnos la vida No Lo que Dios acá le dio al hombre Era para su beneficio Bendición Para su vida Para su alegría Para satisfacciones Claro Una dieta balanceada Nutritiva Era para su bienestar físico La compañía ahora de la esposa Era para eso de que no estuviera solo Sino que disfrutarán juntos de las bendiciones del Señor Un huerto Era para cultivarlo Para tenerlo bonito Para que diera también su fruto Cuando Dios da las bendiciones y los deberes Lo hace para que seamos felices Y seamos realmente realizados Por eso debemos decir Gracias Señor Por las bendiciones Y por los deberes que nos das Que Dios te bendiga Soy Jebe Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Por las bendiciones y las bendiciones Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.